Hola Buenas tardes ¿Qué tal en Colosso? Bueno, estoy aquí en la casa lista para irme al trabajo y a mi y bueno no puedo ir a la iglesia hoy eso es muy triste pero ya procedemos domingo y ya estoy yendo a la iglesia porque no tengo trabajo ven a saludarme ven a saludarme ven para que te vean, ven saluda, ven mi Dios te bendiga ven papi, ven bueno no quieres saludarme ahí esta, mira ven hola hola, y usted bendiga bendiga hola me encuentro muy feliz me encuentro muy muy feliz agradecida con Dios por todas las cosas que está haciendo en mi vida y me encuentro victoria bendecida y trato de todos los días hacer algo algo que me pueda ayudar para mi espíritu y quería decirles eso muchachos que les vaya muy bien les mando muchos saludos un saludo a mi papá que me está viendo me amo mucho que Dios te bendiga papá y aquí estoy yo eso es para mi trabajo y nada de eso un saludo para mis tíos que me están viendo saludos a todos desde Ecuador un abrazo en el hotel sí, muchos saludos a todos y gracias papá sí, me miro linda jaja sí, me encanta mi uniforme me encanta esto me encanta esto y me encanta mi trabajo es muy muy bonito comparto mucho con la gente este me gusta hablar con ellos y atenderlos es muy me paso muy agradable es mi nuevo trabajo y y doy gracias a Dios porque es muy bueno es muy bueno y tengo mucho trabajo también entonces me siento muy agradecido por eso para mí es un privilegio porque es una bendición para mí eso y un saludo a todas mis amigas que me están viendo del trabajo y que Dios los bendiga y ya mismo nos vemos ahorita eh y y a darle duro duro al trabajo y a molestar a molestar full porque nunca paramos de molestar nosotros somos súper molestosas si no hay alegría el trabajo no está nada nada bien pero para qué de verdad es muy muy divertido mi trabajo es muy divertido y bueno mi trabajo es muy divertido también es divertido si mi trabajo tu trabajo también es divertido si porque en que trabajas tu nada tu trabajas en la casa no yo trabajo yo trabajo yo trabajo yo trabajo mi trabajo en que trabajas tu en la persona en las personas si tu trabajas mucho con las personas si a ver y por qué porque no lo sé no sabes no y que estas comiendo chupete chupete mandale un saludo a tu abu que te esta viendo dile hola abu bye mami no bye mami hola abu dile hola abu saludos abu hola abu saludos saludos te amo te amo abu te amo abu estamos bien vamos ya bien mal criadito dile bien mal criadito vete a este coquitola Como siempre Molestando Bueno Bueno, saludos amigo ¿Cómo estás? Yo muy bien Yo muy bien, hice pararme el trabajo ¿Trabajo? Y aquí con mis gafas de mentira No, no tienen aumento No, nada, simplemente me gusta el look Me gusta, me gusta, me gusta y me gusta Me gusta siempre tener Algo nuevo, ir al trabajo alegre Para que el ambiente Sea divertido y no pesado O aburrido y eso, no Siempre alegría Siempre uno tiene que sonreír Cuando está muy aburrido Ay, sí, a veces para mucho tiempo Pero eso es bueno, eso es bueno Porque me ayuda a bajar de peso Exacto Y algún día se va a quedar sin cabeza, amiga Por tantas flacas No, todavía tengo muchas Mira Tengo muchas todavía Entonces eso quiere decir Que estoy todavía gordita Estoy todavía gordita Bueno, estoy en 130 libras O sea, no estoy nada mal ¿No? Hola, ¿qué tal? Carla, ¿cómo estás? Me alegra verte ¿Viste? Bueno, no te veo, pero sé que me estás viendo Me alegra compartir contigo Te mando un saludo Me da gusto saber de ti Y que Dios te bendiga Espero verte pronto por allá Muchos, muchos saludos Carla ¿Qué tal, Rodrigo? Rodrigo Ya, Rodrigo Saludos, amigos Bueno, aquí me estás viendo Ya estoy lista para el trabajo Lista para el trabajo Saludos, señor Bueno, papi Isabelita te saludó Bueno, papito Gracias por tus bendiciones Igualmente que papito Dios te bendiga Te dé mucho, 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 mucho trabajo Mucha salud Mucho amor Y que el Espíritu Santo de Dios Que esté en tu vida Y te ayude a ser un hombre juicioso Como siempre, mi papá Te amo mucho Papá, te amo mucho Te extraño Ven Te extraño, te extraño Te extraño, papi De verdad, mucho, mucho Ay, me estás arremiando ¿Y por qué? Comiendo limón, eh Comiendo limón Limón con sal Está rico ¿Te gusta? No es limón ¿No es limón? ¿Qué es eso, entonces? Es una batata Ah, está rico ¿Está rico? No ¿No está rico? A ver ¿No está rico? A ver, yo voy a probarlo A ver Mmm Qué ácido está eso No está ácido Le gusta de una basura No, no le gusta la basura No, guárdalo Está rico Con sal Mmm Bueno, mami Me estás viendo Mándalo ahí, mami Hola, mami Hola, mami No, me despeina Me despeina Mi cabello Mi flor Se me sale Mami, saludos Aquí estamos Transmitiendo en vivo Compartiéndoles Que no puedo ir a la iglesia Y que me tengo que ir a trabajar Pero muy, muy contenta Y en victoria Como siempre En comunión con Dios Y muy, muy alegre Por el privilegio De tener trabajo otra vez Y de poder compartir Con mi bebé también Bueno, yo me despido Porque ya me están llamando Porque ya me recogieron Pero, pero, pero Vamos a transmitir Hasta el bus Despídete Sí, mi amor Ya me voy ¿Ahorita? Ahorita Ahorita Ponerme mis zapatos Te amo Bye, mami Bye, papi Bye Ya Ya estoy camino Al trabajo Les voy a presentar A mis compañeros A mis compañeras No sé cuántas hayan Pero, bueno Es divertido mi trabajo Hola chicos ¿Cómo están? Salúden Saludos ¿Están bien vivo? Aquí Camino al trabajo Y Se me está yendo el internet Es malo Muy malo Ok A ver A ver A ver No fue el internet Ok Bueno Creo que Todavía en vivo Todavía en vivo Se me está yendo el internet Pueden ser mucho Yo me encuentro muy bien Y que les vaya super, 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 super. ¿Ahora no? Ahora yo me sigo a tener. Es malo.